Si tú llamas y no te contestan Si tú escribes y te dejen visto Hazlo por ti, suéltalo El amor nos hizo pa' amarrarlo Él tiene la libertad para quedarse Si está bien, si está bien Y si no te das cuenta Cuando todo se enfría Y los besos se vuelven Monotonía, abre la puerta y suelta Cuando todo se enfría Y los besos se vuelven Monotonía, abre la puerta y suelta Es tan difícil cuando estás enamorada Abrir los ojos y saber que tienes que darle la libertad Y cómo duele cuando se da Y si no te das cuenta Cuando todo se enfría Y los besos se vuelven Y los besos se vuelven Monotonía, abre la puerta y suelta Hay que amar y ser valiente Y no es la prueba de dolor No siempre gana lo que siente No, 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 no Y si no te das cuenta Y si no te das cuenta Cuando todo se enfría Y los besos se vuelven Monotonía, abre la puerta y suelta Cuando todo se enfría Y los besos se vuelven Monotonía, abre la puerta y suelta Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh